Estamos ofreciendo a la comunidad de aprovechar esta fecha del 1 de diciembre cercano para recordar el problema VIH-Sida y si alguien tenía la duda o no se había hecho el análisis recientemente, esta es una buena ocasión. Estamos haciendo pruebas conjuntas de VIH y sífilis en sangre, no son pruebas rápidas, el resultado lo vamos a entregar en una semana. Y estamos aquí en el CEMAR, desde hoy miércoles, mañana jueves y hasta el viernes, de 9.30 a 12.30. También estamos en el Hospital Carrasco, hoy miércoles por la tarde, 15.30 a 18.00 y mañana y pasado por la mañana. A su vez el jueves, el viernes, perdón, vamos a estar en el centro de distrito noroeste, el centro de salud de Bora Ferrandini que está allí, va a trabajar de 9.30 a 12.00 con extracción de sangre también. Y el centro de salud García Piatti, número 12 de la provincia, que queda en la calle Valcarza, el 3.800, también va a hacer análisis el día lunes, de 9.00 a 12.00 de la mañana. Yo diría que toda persona, después que inició su vida sexual, debería en algún momento hacerse un análisis de este tipo. Si una persona está en una pareja estable desde hace mucho tiempo, ambos se han hecho análisis y hay mutua confianza, uno diría, no tienen tanta necesidad. Pero ante cualquier duda, y sobre todo las personas que no han tenido cuidados con preservativos de manera sistemática, deberían hacerse un análisis. Finalmente uno termina diciendo, todo aquel que perciba que ha tenido alguna situación, algún descuido, debería concurrir, aprovechar esta ocasión que es muy propicia. Acá hay asesoramiento, hay entrega de folletería, preservativos, es un buen momento. Diría que todo el que tenga una duda es bienvenido, y de cualquier edad, porque hay gente, digamos, de más de 50, 60 años que piensa que no es de su generación, y eso es un error. Hoy hay mucha gente, estamos diagnosticando mucha gente con VIH, de más de 60 años inclusive. Y la prevención tiene lugar, de alguna manera, en los servicios de salud. Vemos retiro permanente de preservativos. No es que no tenemos, no es que no se hace nada, pero aparentemente no es suficiente. Y además la sexualidad de nuestra sociedad se ha vuelto mucho más compleja, hay mucha más frecuencia de contactos, contactos ocasionales, casuales, parejas abiertas, gente con múltiples parejas, y todo esto favorece mucho la transmisión, no solo de VIH, sino también de sífilis, que ha aumentado mucho, de hepatitis, perdón, de hepatitis no, de HPV, y de herpes virus, que también se están viendo en los servicios de salud.